...y ya comenzamos a recorrer el país con la postura que ha tomado cada una de las provincias respecto al bono de los 60 mil pesos. Hay provincias que sí lo pagarán, otras que no lo pagarán, otras que están analizando esa posibilidad. Bueno, lo concreto que por ejemplo provincia de Buenos Aires adelantaron, lo están analizando, hay otras provincias que sí ratificaron el pago de estos 60 mil pesos. Rápidamente un panorama, Silvia, hasta ahora. A ver, cuatro provincias acordaron el pago de este bono en dos cuotas dispuestos por el Gobierno Nacional. Estamos hablando de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y la provincia de Mendoza. Tal como anticipábamos otros distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, ya anunciaron que no lo harán porque están desarrollando su propia paritaria y otros, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, se están analizando. El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguat, se pronunció en la misma línea, al igual que el gobernador de La Pampa, Sergio Sirioto. Similar postura también tomaron las autoridades provinciales de Santa Cruz, Neuquén y la provincia de Entre Ríos. Volvemos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Es porque el gobernador Axel Kicillof dijo que la medida es interesante, pero que lo va a conversar con los y las trabajadoras, porque la paritaria de los estatales cerró por arriba de la inflación y está previsto un aumento del 15% en septiembre. De hecho, intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio se manifestaron preocupados por la medida y advirtieron que no van a poder cumplirla si no se crea un fondo extraordinario para poder pagar el bono de 60.000 pesos. Por ejemplo, la provincia de Jujuy rechazó categóricamente el pago, el ministro de Hacienda y gobernador electo, estamos hablando de Carlos Zadir, afirmó que la provincia no tiene recursos para pagar el bono en medio del conflicto que mantiene con los gremios estatales. Y en diálogo con la televisión pública, el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, se refirió a este pago de la suma fija a los trabajadores y también a otras de las medidas de alivio fiscal que fueron dispuestas por el gobierno para el sector empresario, lo decía de esta manera. Se han tomado medidas muy justas y equitativas en un momento que la Argentina lo necesita y que es más o menos un 0,5 del Producto Bruto Interno. La Cámara se manifestó en contra de la suma fija. ¿Hay una doble vara de las empresas cuando el Estado solicita el pago de una suma fija o cuando asiste a las empresas? ¿Lo observa? Sí, porque creo que el Estado muy bien en el momento de la pandemia ha subsidiado totalmente el 50% de todos los salarios de más de 5 millones de trabajadores y 435.000 empresas, también con el IFE. Y también tiene nuestros beneficios a través del REPRO o de acuerdos con el Ministerio de Trabajo. Así que lo que estamos pidiendo hoy es que se deje ganar un poquito menos y que se comparta con los trabajadores y trabajadoras que en definitiva son los que le dan la rentabilidad a las empresas. También estamos en un momento cerca de las elecciones y algunas cámaras juegan partidos para otros sectores de la oposición que consideran que tiene que haber un Estado ausente y que todo lo maneje el sector privado y nosotros consideramos que tiene que haber una conjunción entre lo público y lo privado. Por eso estas medidas pone parte el Estado y pedimos que pongan otra parte las empresas. Bien, son muchas las repercusiones por el pago de este bono. Recién le brindamos un panorama, qué provincias lo van a hacer, qué provincias no lo van a hacer y otras que están analizando esta posibilidad. Raúl de la Torre, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, ya está planteado el tema, ¿no? Por cierto, es una complicación y algunas provincias están analizando qué hacer. En otros casos tienen acuerdos ya firmados con sus trabajadores. ¿Qué tiene que ver con la paritaria, por ejemplo? Claro, el aumento se da pero de otra forma. Es decir, no se agregaría la suma fija sobre lo que ya está acordado. Eso lo analizará cada provincia en particular. Recordemos que provincias, a diferencia de lo que son empresas privadas, provincias es un mecanismo de adhesión. Si es la provincia, al pago de la suma fija. En el caso de las empresas privadas va a ser obligatorio, por eso es que ayer la Ministra de Trabajo dijo que iba a haber sanciones o multas para quienes no respeten esta obligación del pago de la suma fija. Hay otro interrogante, me parece inclusive que puede ser más serio, que es el tema de los municipios. Bajamos un escalón, vamos a los municipios. En general los municipios, sobre todo en el interior del país, son el piso salarial, es decir, está muy cerquita del salario mínimo muchos municipios con lo que pagan. Bueno, en muchos municipios ya se está planteando el mismo interrogante. ¿Pagarán? ¿No pagarán? Algunos dicen no tenemos posibilidades. Otros han pedido recursos a los propios gobiernos provinciales que se los han negado. Con lo cual se está planteando en todo lo que es el flanco estatal este problema de cómo se va a resolver el tema de la suma fija con diversos interrogantes. También las respuestas son diferentes, ¿no? No es lo mismo algunas provincias que dicen que no porque ya tienen un acuerdo salarial o van a plantear un acuerdo salarial con sus trabajadores que aquellos que dicen que se niegan rotundamente a hacer cualquier tipo de pago. Bueno, el caso de Jujuy, por ejemplo, reivindicionábamos. Exactamente. Son casos donde hay un posicionamiento político en contra del pago de la suma fija o esta política que está promoviendo el gobierno nacional. Nos vamos a Provincia de Buenos Aires y la postura del gobernador Axel Kicillof sobre el pago justamente de estos 60.000 pesos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cuestiones. Esto decía Kicillof. Es estrictamente así. Yo en aquel momento era diputado nacional, Macri de un día para el otro, tomó el crédito más grande de la historia del organismo, de la humanidad con el Fondo Monetario, 50.000 millones, después 57.000 millones, terminamos recibiendo 44.000 millones de dólares que no están ni en un patrullero, ni en una moto, ni en los sueldos de la policía, ni en una escuela, ni en un hospital. Todo eso se fue por la fuga de capitales. La verdad que exijan, que condicionen, que a veces cuando tienen la palanca, como pasó ya en otros episodios históricos de la Argentina, piden que se hagan determinadas cosas que la verdad no es por hacer caso, no hacer caso. Es que son realmente muy malas. Como resultado de eso, obviamente, cada vez que hay una devaluación y el fondo provoca este tipo de acontecimientos, obviamente después esto afecta a los precios. Se afecta a los precios, más allá de lo que ocurre en cada familia, genera problemas después en la actividad. Así que la respuesta que ha dado el Ministerio de Economía, que ha dado el Ministro Massa, es una batería, un conjunto de medidas que son compensatorias de la devaluación que se produjo. Yo creo que esto tiene que darnos, además de los resultados que pueda generar en materia salarial, en materia de jubilaciones, en materia de crédito, en materia de políticas también que tienen que ver con los sectores más vulnerables, la respuesta y los efectos que pueda generar van por un lado. Por el otro lado, va una respuesta del gobierno que no está dispuesto a dejar que las políticas que intentan imponer sean perjudiciales para los sectores trabajadores, populares, mayoritarios. Bueno, allí la postura del gobernador Kicillof justamente sobre este pago de este bono, Provincia de Buenos Aires, que está analizando justamente qué es lo que van a hacer. Tal cual, recordemos que es un bono compensatorio del impacto que tuvo la devaluación sobre los precios, porque cuando se trata de traducirlo en precios, nadie se pregunta, bueno, corresponde, estoy en condiciones de aplicar este aumento a los precios, lo aplican directamente. Ahora, cuando se trata de salarios, siempre hay una serie de peros para decir, bueno, no, esto se discute en otro ámbito. Sí, yo recuerdo también, Raúl, corregí, si me equivoco, si vos analizaste esta misma situación que yo planteo, digo, segundos o minutos después de conocer las medidas, eran pocas, pero a la hora de pagar es mucho. No se entiende muy bien, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ayer lo hablábamos también acá mismo con el titular de Apime, Julio Moreno. Bueno, claro, exacto. Incluso de empresas de Apime, me decía, bueno, el esfuerzo lo vamos a hacer, tenemos una ayuda del gobierno también para poder cumplir con esto. Y los municipios van a tener, o las provincias van a tener un recurso extra si hay mayor actividad a propósito de este mayor ingreso, mayor capacidad de compra de los trabajadores. Bueno, sobre estas nuevas medidas, hablamos también con José de Mendigure, el secretario de Industria. Esto decía. El poder adquisitivo del salario es nuestra tarea, nuestra asignatura pendiente. Sabemos que no hay proyectos sustentables de crecimiento sin poder adquisitivo del salario. Por eso que las medidas fueron orientadas. A llegar con financiamiento rápido a las pymes, rápido para que puedan seguir manteniendo ese nivel y bajando de desempleo. Y después todo tipo de medidas que tuvieron que ver con un bono, con convocatorias paritarias, con ayuda al sector pasivo, a las jubilaciones, modificando la UAH. Es decir, todo tipo de herramientas que permita esto, que no se deteriore el poder adquisitivo. Sabemos que la situación que estamos pasando, las diferencias de inflación, de planes sociales, se sale de una sola forma, que es creciendo. Y ahí apostamos, apostamos todo. No salimos con magias económicas, de los que piensan que la salida es la dolarización o estas alquimias que ya la Argentina vivió muchas veces y terminaron siempre en fracaso.